A veces el paso del tiempo hace que todo se haga un poco más difícil y cuando buscamos soluciones las respuestas que buscamos no están en internet. Muchas veces la solución está más cerca de lo que crees dando tiempo y escuchando porque las mejores enseñanzas vienen de esos momentos que compartimos y eso lo aprendí de ti, papá. Feliz Día del Padre les desea el Club Internacional Arequipa. Feliz Día del Padre les desea el Club Internacional Arequipa.